Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Y seguimos con más de Puerto Rico Gana, llegó el muro secreto, gracias a nuestra buena gente de golf. Mira, la gasolina golf Ultra Plus Premium 93 octano, para darte mayor rendimiento y millaje por tu dinero. Además, la gasolina golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad Top Tier. La Golf 93 octano tiene poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. No pagues de más por la calidad, para mayor rendimiento y calidad. Vaya bien, vaya a la segura con la gasolina Ultra Plus Premium 93 octano de golf. Escucha bien, Premium 93 octano, clasificación de calidad Top Tier, motor limpio y mejor rendimiento. Así que no lo pienses más, el mejor precio con la mejor gasolina. Bueno, yo tengo el muro secreto que tengo un montón de premios y yo quiero que usted en su casa juegue con nosotros. Mire, yo tengo en la pantalla 20 números. Detrás de los números pueden haber ciertos y falsos. Pueden haber logos que tienen dinero, logos de golf, de Top Tier que tienen 25. Pero, si le sale la X lo pierden, pierden la oportunidad y sigo con la próxima pareja. Así que usted tiene que tratar de que no le salgan las X. Vamos a conocer la primera pareja. Lisa, ¿cómo está el micrófono? ¿Está bien? Todo bien, gracias. ¿De dónde nos visita? De Corozal. De Corozal. ¿Y con quién anda? Con Miguel. ¿Con Miguel? Con Luis. Con Luis. Con Miguel. Luis Miguel. Miguel, ¿ustedes son amigos o qué son? Amigos. Amigos. Muy bien. Mire, ustedes van a jugar en pareja. Ustedes van a jugar en pareja por ustedes. Después ustedes se dividen ahí al premio que ustedes entiendan. ¿Está bien? Y por acá tengo a Yalisa. Yalisa, el micrófono, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿De dónde nos visita? De San Juan. De San Juan. ¿Con quién anda hoy? Con mi mamá, Ángela. Con Ángela. Ah, con su mamá, qué bueno, que está con nosotros. Y ustedes van a jugar en pareja también. Así que todo lo que ustedes recauden son para ustedes dos. Vamos a comenzar con Lisa y Luis Miguel. Ustedes me van a dar un número del 1 al 20. Y lo que salga ahí lo vamos a empezar a trabajar. Comenzamos, Lisa. ¿Número? El 3. El 3. Tiene ya 25 dólares. Estamos ganando. Vamos bien. Top tier. Muy bien. Vámonos con Ángela. Y el 5. El 5. Cierto o falso. Si me la contestas correcta, te lleva los 25 dólares, mi amor. Dice, los kiwis y los cacapos son aves rastreras no voladoras. ¿Cierto o falso? Falso. ¿Cierto? 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 Muy bien. Sí, sí, sí. Es cierto. Hay otro. Los kiwis son también de comer lo que uno come. Te confundiste en poquito. Ok. Tiene 25. Vámonos. Luis Miguel. Fíjalo. Ajá. El 8. El 8. Dice, los pingüinos son aves voladoras. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Falso. Y ese es falso. Muy bien. Son nadadoras, no voladoras. Muy bien. El 2. El 2. El 2. ¡25 dólares gol! Muy bien. Vamos bien. Vamos bien. Ya tienen 50 dólares cada pareja. Vamos bien. Le toca... El 10. Pisa. El 10. ¿Cierto o falso? Lisa y Luis Miguel. En algún momento de la historia del municipio de Carolina, uno de sus nombres anteriores fue Trujillo Bajo. ¿Ese es cierto o falso? Dime, Lisa. Yo creo que es cierto. Es cierto. Muy bien. Sí, es cierto. Lo aprendimos hoy también, es cierto. Vamos bien. Digo, Luis Miguel se la sacó de la manga ahí, pero sí, la pegó. Vámonos. El 15. El 15. 25 dólares top tier. Vamos bien. Oye, estamos ganando. El problema es que vienen por ahí las X. Hay que velar las X ahora. En su casa juegue con nosotros. Número. Luis Miguel. El 13. El 13. Los habitantes de Patillas se conocen como los Patillanos. Ese es cierto o falso. Que vamos para allá el sábado. Mira, José de Patillas. Falso, falso. ¿Es qué? Falso, Patillanos. Es falso porque se dicen patillenses. Muy bien. Perfecto. Yaliza y Ángela, madre e hija. Número. 18. 18. 25 dólares. Muy bien. Vamos bien. Llevamos 100 y 100. Vamos bien. Pero no ha salido ni una X. Ahora esto se pone interesante. Lisa. El 19. 19. Cierto o falso. El municipio de Santa Isabel. Colinda al sur con el océano Atlántico. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Es falso. Muy bien. Es con el Mar Caribe. Oye, estamos on fire. Yaliza, Ángela. El 20. El 20. 25 dólares. Muy bien. Tiene el logo de golf. Vámonos. Lisa y Miguel. Número. 16. 16. 16. Cierto o falso. Las aves conocidas como alcatraz son terrestres y únicamente acuden al mar para anidar y cuidar sus crías. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Es falso. Muy bien. Correcto. Son aves marinas y solamente acuden a la tierra para anidar y cuidar sus crías. Próxima. El 12. El 12. El 12. Las avestruces son aves corredoras, no voladoras. ¿Cierto o falso? Cierto. Es cierto porque corre como el diantre. Chacho. Que te trille una para que veas. Vamos para la otra. Lisa. Sí, este... No ha salido ni una X. Ajá. Ahora es. Esa es la difícil. Ahora es. Dame el 7. El 7. El Museo Francisco Yer se encuentra en el municipio de Cagua. ¿Cierto o falso? Cierto. No, es falso. Quedé en Bayamón. No pudo ser. Vamos con la otra. Ángela. El 1. El 1. Top tier. 25 dólares. Muy bien. Luis Miguel Liza. El 14. El 14. 14. Ah, salió la X. No hay chavos. 17. 17. Ay, no hay chavos. Liza, Luis Miguel. Número. El 11. El 11. El 11. Ay, no hay chavos. Dejaron la X para el final. Ya, Liza. Ángela. El 9. El 9. 25 dólares. Muy bien. Zoe. Luis. Liza. El 4. El 4. Y, Ángela. Y, Ángela. Le queda el 6. El 6. 25 dólares. Muy bien. Bueno. Se acabaron. Me dicen que Luis y Luis, Luisa y Luis Miguel se llevaron 150 dólares. Y, Yalice y Ángela, 225 dólares. Felicidades, mis amigos. Gracias por estar aquí. Yo voy a una pausa. Pero vengo por ahí, señoras y señores, con el sábelo todo. Vengo con el Open Talent Show. Quédate ahí, que estamos en vivo. Y usted puede ganar desde su casa. Quédate ahí. Y jugamos con los seniors por mil dólares. Ya mismito, aquí en Puerto Rico. Gana. Dímelo, seniors. ¡Guapa! ¡Guapa!